La vida pasa tan deprisa que a veces ni nos damos cuenta que estamos aquí deprestados y el tiempo es solo una quimera que pasa por delante nuestra mientras hacemos dos mil planes y acabamos olvidando que vivir es lo más importante Y venga letras de hipoteca y el coche ahora no me abranca Mi jefe me cogió manía y la luz cada día más cara La tele mejor ni ponerla, malas noticias aseguradas Pero a pesar de todo no voy a tirar la toalla La vida merece la pena, aunque esté con el agua al cuello Siempre habrá una salida, aunque a veces parece que nunca la ves No tires nunca la toalla, mañana será un nuevo día No pierdas nunca la esperanza Por mucho fuego que tenga el infierno que esté soportando Aquí Merece la pena Vivir El vaso mejor medio lleno y la actitud de un espartano Y si los sueños no se cumplen, seguramente será por algo No te infligues con lo mismo, por los errores del pasado Con no repetirlos, ya habrás avanzado La vida merece la pena, aunque esté con el agua al cuello Siempre habrá una salida, aunque a veces parece que nunca la vemos No tires nunca la toalla, mañana será un nuevo día No pierdas nunca la esperanza Por mucho fuego que tenga el infierno que esté soportando Al fin Merece la pena Vivir La vida merece la pena, aunque esté con el agua al cuello Siempre habrá una salida, aunque a veces parece que nunca la vemos No tires nunca la toalla, mañana será un nuevo día No pierdas nunca la esperanza Por mucho fuego que tenga el infierno que esté soportando Aquí Merece la pena Vivir Cada día es un regalo que nos dan por la mañana Le quitamos el papel y lo sacamos de la casa Disfruta cada minuto, que el tiempo es ve lo que pasa Disfrutar es la mejor manera de dar las gracias Y cuando se haga de noche, no hay que perder la esperanza Después de la oscuridad, vuelve otra vez la mañana Por mucho fuego que tenga el infierno que esté soportando Aquí Merece la pena Merece la pena Merece la pena Merece la pena Vivir 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!